Es delicioso explorar en este juego que es tan rico y uno encuentra múltiples situaciones en una sola jugada. Hay ataque, hay defensa, hay actitud, hay solidaridad, hay cooperativismo, hay intensidad, hay ritmo, hay dinámica, hay fuerza y todo, si lo separamos, es un elemento que constituye por sí solo algo específico del juego, que tiene principios y objetivos. Hoy vamos a hablar del fútbol ofensivo desde las zonas de ataque. El campo tiene, ya hemos hablado varias veces, de las zonas para una cosa y para la otra, pero en particular en la fase ofensiva hay unas llamadas zonas de ataque. Y las zonas de ataque, desde el campo, desde el territorio, desde la geografía, son cuatro y vamos a verlas a continuación. Inicialmente, los tratadistas dicen que esta es la zona de inicio, que esta que viene es la zona de canalización. Por esta zona del campo, ellos dicen que está la profundidad desde la amplitud. Y esta es la zona más importante, que es la zona de la definición. Eso dicen los tratadistas. Hay, en muchos casos, una distribución que es partir este campo en cuatro. Y al partir este campo en cuatro, pues varía naturalmente esto. Consideran que la zona de finalización puede ser toda esta. Y que la zona de profundidad es esta, que es cuando se atraviesa la mitad del terreno de juego. Y que la de canalización es esta. El inicio de juego, generalmente corto, cuando se ponen los centrales por aquí y con ellos se juega y el medio centro viene aquí. Esa es la fase de inicio. Por eso se llama inicio de juego. Pues, visto aquí, no tiene ninguna gracia, no tiene ningún sentido. Mírenlo en un partido común y corriente en un equipo nuestro, colombiano. Aquí está. Estas son las zonas de ataque. La zona de inicio. Parte de un ABP, que es un saque de banda, y el balón va a la segunda zona, que es la zona de canalización. Sobre esa zona de canalización se empieza a producir lo que al final es la profundidad. Por banda se está ensanchando la defensa enemiga y vamos a terminar en la zona de definición, que es cuando ya el jugador se perfila, motrizmente busca la mejor posibilidad que su cuerpo le permita desarrollar lo que él quiere y el remate a puerta para conseguir el objetivo, que es hacer el gol. Ahí, en esas cuatro situaciones de campo, se ve perfectamente que es lo que un equipo en ataque desde el campo puede lograr. Ya les dije que cada cosa tiene un objetivo y un principio. Y cada una de estas zonas tiene un objetivo y un principio. Generalmente, en estas cápsulas, trato de recopilar lo que varios autores dicen. Uno no se puede quedar con una sola teoría. En el fútbol hay teóricos cuántas escuelas de fútbol hay y cuántos países hay. En Italia se interpreta muy diferente el fútbol a Inglaterra. En Inglaterra se interpreta muy distinto el fútbol a como se interpreta en Brasil o en Argentina. Entonces, cada uno tiene su explicación. Pero la especificidad es la misma. Entonces, se reúnen todos esos elementos de juicio para poder analizar un hecho cierto. Y aquí estamos hablando de las zonas de ataque. Los objetivos. La primera zona, la de inicio. La conservación de la pelota. Ahí no se puede perder el balón. Perder el balón ahí es decirle al otro, métala. La progresión es cuando iniciamos el camino. Se van logrando una serie de desbarajustes del adversario. Se van buscando esas posibilidades de generar un riesgo para pasar al acto previo a la última jugada. La aproximación. Aproximación por banda o aproximación central. Ya nos estamos acercando al último pase. Esa generación de juego es vital. Y una vez se canaliza, se profundiza, se deja el pase progresivo, se finaliza el ataque. No siempre se finaliza con éxito. Ustedes lo saben. Esos son los objetivos de las cuatro zonas. Y dicho anteriormente, así como hay objetivos, hay principios. En la zona de inicio, el principio es A, desmarques de apoyo. ¿Qué es un desmarque de apoyo? Cuando el compañero viene hacia el portador de la pelota. Yo tengo el balón, mi compañero viene hacia acá, hacia el balón, contrario a la posición del arco que estamos atacando. Eso es desmarque de apoyo. El posicionamiento. Se van ubicando jugadores en determinados sectores del campo para ensanchar las líneas enemigas y encontrar espacios. Y el origen de líneas de pase. Eso quiere decir que con el posicionamiento se puede originar la línea de pase. Si se amplía, si abrimos las grietas en la defensa enemiga, la pelota puede pasar sin ningún inconveniente. ¿Por qué? Porque se encontró la línea de pase. Ya, en el dos, estamos hablando de la canalización, circulación de pelota, velocidad suficiente para desajustar. Al rival hay que desajustarlo. En la medida en que vamos saliendo, el rival está compacto. Cuando iniciamos, cuando iniciamos, hay 11 al frente. Aquí ya puede haber menos. Entonces, hay que hacerlo rápido para desajustar al rival. Y buscamos la favorabilidad. ¿Qué es eso? Vamos a hacer lo que más nos convenga, lo que sea más favorable para nosotros, no para el rival. Vamos entonces ya a una importantísima, que es cuando estamos próximos al último sorbo. Los desmarques, el de apoyo, vienes hacia mí y el de ruptura es sentido contrario. Si el del apoyo es venir hacia el portador de la pelota, el de ruptura es alejarse para llevarse al adversario. Movilidad necesaria y progresión con la pelota y sin ella. Y la definición, tranquilidad, la frialdad, tienes que saberlo hacer. La motricidad, todos los actos que se ejecuten en la última acción parten de una excelente motricidad. El cuerpo tiene que estar adaptado para ese tipo de ejercicios que son así. No hay tiempo ni espacio. Aquí está. Acciones inconscientes. Tienes que llegar con eso preparado, establecido, automatizado, aprendido, hecho, porque no vas a tener ni tiempo ni espacio cuando estés frente al arco. Te van a matar. Esas son todas las zonas con sus principios y con sus objetivos del ataque. Primero las zonas desde el componente geográfico y después qué vamos a hacer en cada una de esas zonas y cómo lo vamos a hacer. Para cerrar, en una cápsula anterior les mostré uno de los libros que más me gusta. Este es más nuevo, que también habla de la evolución. Este libro comienza desde la génesis misma, pero pues vuelo de pájaro, pasa rápido por el catenaje, etcétera, y llega hasta el 2011 cuando el Barcelona le gana al Bayern 3 a 1. Eso fue Londres 28 de mayo del 2011. Hasta ahí. O sea que, obvio, el libro que les presenté anteriormente tenía hasta el Mundial del 98. Aquí ya va hasta el 2011. Hay dos o tres libros muy importantes de evolución táctica, pero en la próxima les traigo uno mejor. Hasta luego.